En la avenida José Contreras, lugar donde cayó en el 1975 Orlando Martínez en el régimen de los 12 años de Joaquín Badaguer, se realizó el primer acto. Allí los organizadores destacaron su honestidad, compromiso, sus virtudes, su ejemplo, su valor y su arrojo. En ese momento fueron muchos los periodistas que también asesinaron, porque era el canal que tenía el país, por el cual tenía ciertas libertades, y esa sangre de esos compañeros fue lo que permitió que todavía hoy en día permanezca esa libertad. Orlando lo que estaba preparándose y al final dándole todo aquí en este país, escribiendo, corriendo el riesgo, que esto vende patria, que esto, que nada más piensan en el dinero y no se cansan de vender su pluma, están haciendo. No faltaron los poemas ni las frases extraídas de los artículos del periodista en el periódico El Nacional y la revista Ahora, entre ellos el que le costó la vida. Si es inevitable que esta situación continúe, si es imposible evitar actos indignantes y miserables, ¿por qué, doctor Balaguer, no se decide usted a subirse en el avión o en un barco y desaparecer definitivamente de este país, junto con todos los que antes he mencionado? Porque fue aquí donde la mano temblorosa quizás disipuente los vientos, la palabra de Orlando creyendo que moría. Por el asesinato de Orlando Martínez fueron condenados Joaquín Pou Castro, quien murió en la cárcel, Mariano Durán, Rafael Lluveres y Luis de la Rosa. Y se hizo justicia parcial. Los autores intelectuales de este asesinato, los generales de Orca y Cuchillo, como le llamaba Orlando, y el presidente de la República de entonces, Joaquín Balaguer, han quedado impunes. Además de la ofrenda floral, en su busto el Colegio de Periodistas también rindió homenaje en el gremio. Orlando Martínez fue asesinado con apenas 30 años. Su mejor legado que dicen puede dejarle a esta generación de periodistas es hacer un trabajo ético que pueda generar cambios en la sociedad. A Huilda González, Informativos de Antillas.